El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan En la última cena, después de lavar los pies a sus discípulos, les dijo Jesús, Les aseguro que no es el siervo más que su amo, ni el mensajero es más que el que lo envía. Sabiendo estas cosas serán felices si las ponen en práctica. Yo no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que escogí, pero es necesario que se cumpla lo que dice la Escritura. Uno que compartía mi pan fue el primero en traicionarme. Se lo digo desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean y comprendan quién soy yo. Se lo aseguro, el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Palabra del Señor A partir de hoy, y hasta el final de la Pascua, escucharemos los capítulos que el evangelista Juan dedica a la última cena de Jesús con sus discípulos. Una cena que empezó con un gesto simbólico muy elocuente, lavar los pies de sus amigos. Gran lección de fraternidad y servicio para con los demás. Se trata de la entrañable página que se empieza a leer el Jueves Santo, y que a partir de hoy retomamos con las consecuencias que Jesús quiere que saquemos de todo ello. El siervo tiene que imitar lo que hace su amo, dice Jesús, y el discípulo lo que ha aprendido de su maestro. Los apóstoles habían visto cómo Jesús se señala toalla, tomaba la jofaina en sus manos y había ido lavando los pies uno a uno. Y eso es lo que ahora les recuerda Jesús. Ellos deben hacer lo mismo. Dichosos ustedes si lo ponen en práctica. También empieza a anunciar cómo uno de ellos, Judas, le va a traicionar. Y repite la idea de que así como el Padre le ha enviado a él, él les envía a ellos a este mundo. El que recibe a los enviados de Cristo, le recibe a él, y por tanto recibe al que le ha enviado, al Padre. La afirmación de la identidad de Jesús se repite también aquí, para que crean que yo soy. Es fácil admirar el gesto del lavatorio de los pies hecho por Jesús, y reflexionar cómo ha entendido él la autoridad. No he venido a ser servido, sino a servir. Pero lo que nos pide la palabra de Dios no son afirmaciones lógicas y bonitas, sino el seguimiento de Jesús, comprender sus actitudes y seguirlas. En este caso, la imitación en nuestra vida de cada día de su actitud de servidor de los demás. En la Eucaristía, dándosenos como pan y vino, Jesús nos hace participar de su entrega en la cruz, dando su vida por todos nosotros. Él mismo nos encargó que celebremos este memorial del amor cuando dice, Hagan esto en conmemoración mía. Pero también nos encargó que siguiéramos su ejemplo en ese gesto sencillo del lavatorio de los pies. Hagan ustedes. Ya que comemos su cuerpo entregado por y bebemos su sangre derramada por, todos somos invitados a ser durante la jornada personas entregadas por, al servicio de los demás. Felices ustedes si lo ponen en práctica. Felices si lo ponen en práctica.